Nos han informado que dentro de las novedades que tenemos, en cuanto a la nueva temporada, que ya se nos avecina, nos hemos adherido a Billetera Santa Fe con un descuento del 20% en este caso para lo que es el rubro electrodoméstico y productos del hogar. Y va a ser el descuento como ya viene acostumbrada la Billetera Santa Fe, lunes, martes y miércoles, con esa bonificación del 20% abonando con Plus Pago Billetera Santa Fe aquí en Nexon. Es decir, que cualquier persona que quiera acercarse al local, ¿esto ya está vigente o estará vigente en los próximos días? Nos han informado que seguramente para la semana que viene, para el comienzo de la semana que viene, ya vamos a tener Billetera Santa Fe en el local. Perfecto, es decir, a partir de la semana que viene, cualquier persona que se acerque lunes, martes y miércoles en Nexon podrá obtener el 20% de reintegro con Billetera Santa Fe. Pero además del reintegro de Billetera Santa Fe, al que están adheridos muchos comercios y que ahora Nexon se suma, también tienen promociones propias del local, ¿no es así? Sí, 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 tenemos promociones en lo que es ahora aires acondicionados, ventiladores y turbos para esta nueva temporada, con los clásicos a hora 12 y a hora 18, esto está vigente hasta el 10 de noviembre. Y para empezar a prepararse para ese calorcito que tenemos, ya se siente, ya se siente en la localidad del calorcito. También contarles con nuestro crédito de la casa, nuestro crédito de la casa se llama Crédito Nexon, al cual pueden acceder con mínimos requisitos. Con Crédito Nexon también tenemos todas las semanas y todos los meses promociones en cuotas que varían de las 9, 15 hasta 21 cuotas, a precios accesibles, una tasa bonificada. Para solicitar este crédito Nexon, bueno, como mencioné anteriormente, son mínimos requisitos, así que los invitamos a todos para que se acerquen a la sucursal, que serán asesorados con toda la amabilidad de siempre. Te consulto para tener una idea, a modo de ejemplo, en cuanto a la promoción con aires acondicionados, con ventiladores, ¿desde qué precio podemos acceder a cualquiera de estos electrodomésticos, alguno en particular? Y bueno, ¿cuántos sería la cuota si abonamos con ahora 18, por ejemplo? Por ejemplo, tenemos un aire acondicionado Filco de 3.500 watts, bueno, yo tengo la promoción 12 cuotas de 4.530, eso con el crédito de la casa, y también con crédito de la casa te puedo mencionar un ventilador turbo de 16 pulgadas en 9 cuotas de 899 pesos. Bueno, son cuotas muy accesibles, así que la gente se puede acercar, porque hay, bueno, facilidades de pago y se adaptan a los requerimientos de cada cliente. Exactamente, cada cliente es evaluado y se le ajusta, digamos, si hace falta alguna promoción especial, por eso justamente invitamos a que se acerquen, que aquí serán informados. Perfecto. Y también, ¿tienen algún préstamo leído en sus redes sociales especial para quienes quieran emprender o concretar algún proyecto? Exactamente, para todos aquellos que quieran emprender, concretar algún proyecto, o salió algún viaje, si quieren ir de vacaciones, contamos con nuestra línea de préstamos en efectivo. Nosotros cuando evaluamos al cliente, lo cargamos como cliente de la casa, queda habilitado para compra de productos, como también para la entrega de dinero en efectivo, lo que es préstamos en efectivo. ¿Y cuáles son los requisitos? Los requisitos mínimos necesitamos, bueno, recibo de sueldo, monotributos, un impuesto a servicio y, bueno, su DNI, con esa documentación se evalúa, si da todo ok, perfecto, se le otorga un límite disponible y el cliente lo puede solicitar en el momento. Es decir que cualquier persona puede acceder en muy poquito tiempo a una suma de dinero que pueda facilitarle el emprendimiento en sí. Sí, 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 exactamente, es una evaluación crediticia mínima, bueno, son requisitos y en el momento, si está todo bien, se llevan el dinero en efectivo en su bolsillito. Lucía, ¿cómo están trabajando aquí en San Carlos? ¿En qué horario están abiertas las puertas para que la gente pueda acercarse y hacer sus consultas? Sí, nosotros estamos trabajando de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 y por la tarde de 16 a 20, y los días sábados tenemos abierto también todo el día, a la mañana de 9 a 13 y de 16 a 19. Bien, ¿y la gente puede acceder a alguna red social para ver también estas propuestas? Exactamente, nos pueden encontrar, se pueden registrar en nexon.com.ar, ahí pueden ver todas las promociones, ofertas, y también, que no me quiero olvidar ni dejarlo pasar, del 1 al 3 de noviembre estamos adheridos a lo que es el Cyber Monday, con importantes promociones y ofertas en todos los productos que tenemos para ofrecer. Es decir que durante, desde el 1 al 3 de noviembre, si ingresan a la página de nexon estarán todos los productos que, bueno, en este Cyber Monday. Exactamente, el Cyber Monday, que bueno, es una posibilidad para todos de poder acceder a, bueno, aparte de las promociones de nexon, también a lo que son aires acondicionados, TV Smart, bueno, celulares, toda esa línea de electrodomésticos que lo van a ver en internet.